Sí, me gusta Everton de Viña. Ah, qué bien, tú eres Viña Marino, ¿no es cierto? Y hoy ganaron, están bien, van punteros en el tercer tramo, así que... Señor director, por favor, las imágenes para mostrarle a Marcelo y al país los goles y elegir el mejor de esta jornada. El penal que significó la apertura del marcador ayer en Santa Laura con una española jugándole a Naval de Talcahuano, debut de Luis Santibáñez. Ejecuta tras la mano de Astorga, Carlos Díaz, y deja el marcador 1 a 0, batido el portero de los canales. Gran público en Santa Laura, casi 19 mil espectadores controlados. Un partido aburrido, el de Unión Española y Naval. Dos minutos después del penal ejecutado por Carlos Díaz, a los 30, aparece Osvaldo Gómez para decretar la paridad para el equipo de Naval. La desesperación de don Lucho Santibáñez. La reiteración en pantalla para ver cómo la empuja Herrera, cómo toca Gómez virtualmente en la raya del arco, el 1 a 1. Estamos en Rancagua para ver el gol de Juvenal Vargas, para ver el triunfo de O'Higgins ante más de 20 mil espectadores. Arbitraje de don Iván Guerrero, un porterazo que se equivoca tan poco, ayer cometió un error. Y ese error le significó la derrota al equipo de Colo Colo. 16 minutos, el hombre de los lirios, Juvenal Vargas, aparece y anota el gol del partido. Garrido, Garrido no alcanza a intervenir cerca del arco. 1 a 0, Colo Colo sobre O'Higgins. Perdón, O'Higgins sobre Colo Colo. En Concepción, en la avenida Collao, se rehabilita el cuadro penquista, que había sacado un punto apenas en toda la segunda rueda. Le gana a La Serena, quien perdió a Germán Cornejo como entrenador durante la semana, por 3 a 0. Germán Magaña, 20 minutos, autor de la primera cifra. 41, Lester Lacroix, el francés de Concepción, deja el marcador, 2 a 0. Y a los 44 minutos, en el segundo tiempo, Esteban Burgos, para la tercera cifra penquista. Arbitraje de don Jorge Mazardo, claro triunfo de Concepción, por 3 a 0, sobre el cuadro de La Serena. Y estamos al ladito de Concepción, en Talcahuano, en Las Higueras. Aparece el eterno Marcoleta, 4 minutos. Valdivia sorprende como visita, se pone en ventaja de 1 a 0. Pero le duró muy poco la alegría a los valdivianos. Porque luego comenzó la serie que inicia Arriaza a los 21. 1 a 1 el marcador. A los 28 minutos, Arriaza, 2 a 1 el marcador. A los 36 minutos, hay penal en contra de Arriaza. Mario Pérez ejecuta. 3 a 1 el marcador. A los 41 del primer tiempo, Antonio Contreras, 4 a 1. Guachipato estableció diferencias claras, contundentes. En el primer periodo, a los 35 del segundo tiempo, tercera cifra personal de Arriaza, quien había notado en una sola oportunidad en el campeonato. Gana Guachipato por 5 a 1. El equipo de Marcelo Achondo, Everton, le gana a Palestino por 2 a 1. Hay penal. A los 3 minutos, sanción a Don Sergio Vázquez. Se juega en la cisterna, como local el cuadro de Palestino. Edgardo Geofroy, 1 a 0 el marcador. A los 10, de nuevo hay penal. Gran pase de Geofroy, el portero engancha claramente al delantero del equipo de Viña del Mar. Ejecuta con certeza Geofroy y el marcador 2 a 0. Luego, Alfredo Núñez perdería un penal para el cuadro de Palestino en los 37 del primer tiempo. Ya estamos en los 44 del segundo. Castañeda, González, Linda Zurda, con tiempo para mirar y para dejar el marcador 1 a 2. Tras la victoria de Everton como visita, la victoria del otro equipo puntero del tramo. Miren ustedes lo que hace un buen saque de portero, lo que hace el error de Acao. Que mira como Tudor convierte ante más de 10.000 Iquiqueños el gol para la Católica, 1 a 0. Iquique luchando, apoyado por su público. Y el cuadro de Cabancha aprovecha este tiro de esquina, cedido por Lucas Tudor. Ahí está, Juan José Oré, no pudo. Marco Antonio Cornés, buena figura en el partido, para dejar el marcador igualado a 1 a los 37 del primer tiempo. Estamos en el segundo periodo, la jugada más polémica de toda la jornada. El brinco de Cantillana que anularía la jugada y la aparición de Dagoberto Donoso a los 40 minutos del segundo tiempo para que Iquique gane por 2 a 1 a Católica. Y esto sí que es increíble, el partido increíble de la fecha. El partido de los Rodríguez. Comienza la serie de Cobresal. La inicia Claudio Zaglí, a los 10 minutos. 1 a 0 el marcador sobre Fernández Villal. Ganando el equipo de Manuel Rodríguez Araneda. Bonito gol de Martínez. Quien llega a 13 unidades. Derechazo precioso. 2 a 0 el marcador. Y esto también es importante. No se ve habitualmente en el campeonato un gol olímpico. Pero Franklin Lobos es experto para darle con pelota detenida. Nadie la toca. Es un gol olímpico de Franklin Lobos. 3 por 0. Comienza la recuperación del equipo de Fernández Villal. Marcelo Álvarez, siempre peligroso. Richard Zambrano hace goles para Fernández Villal. Este Richard Zambrano. El marcador queda 1 a 3 al final del primer tiempo. La vida era tranquila para Cobresal. Pero este arranque, en posición reclamada por la gente de Cobresal, le permite a Carampangue Zambrano, a Luis Zambrano, dejar el marcador 2 a 3. Luego, a los 18 del segundo tiempo, Alfonso Martínez para igualar, para dejar 3 a 3. Y de ahí para arriba, tras este gol, cualquier cosa. Y cualquier cosa significó que el equipo de Manuel Rodríguez Vega ganara por 4 a 3. Los rebotes. Y al final, el gran autopase de Saez. Golazo, 4 a 3 el marcador. Engañado el portero Acuña. Gran triunfo de Fernández Villal como visita en El Salvador. Conservan el estilo, aquel, la costumbre de ir a abrazarse con él.